He pasado hambre, frío, he pasado de todo un poquito. Solo agua nos han dado para beber, nos ha llegado... Tampoco nosotros pedimos comida, lo único que pedimos es que nos ayuden rápidamente con el proceso para nosotros llegar a nuestro destino, eso es lo único que pedimos. De Venezuela, Valencia, Venezuela. Mira, ya llevo en esta travesía 45 días. Salí con mi esposa y mi niño y nos dividieron y bueno, aquí estoy solo, aquí en Denver. Quiero ir a Nueva York, por eso hemos venido aquí a Denver para solicitar un pasaje. Porque no tenemos el dinero para llegar allá. Dos días dormí ahí, donde se muestra aquí a la parte de atrás mía y un día ayer en un refugio de una iglesia. No, no se duerme bien porque uno está acostumbrado a dormir en su cama, a cambio de ahí está durmiendo en su cartón y en su cobija nomás. No, no se duerme, no se duerme. ¡Gracias! ¡Gracias!